Muy buenas compis, vamos a seguir dándole chicha al tutorial de Wordpress. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora exactamente lo que vamos a hacer es seguir el siguiente punto. Ya hemos hecho el tema del menú, ya vimos cómo quedó en su momento y las modificaciones que nosotros le hemos hecho hasta que pueda ir un poquito, tener tiempo para hacer la página web como tal. Ahora, el siguiente paso sería la instalación de los plugins. Por norma general, cuando compramos un template o instalamos un template gratuito suele venir con una serie de plugins que le dan unas características adicionales a tu Wordpress. Por tanto, normalmente se instalan de forma automática y lo único que tenemos que hacer es activarlos. En caso de que necesitemos instalar los plugins de forma manual en los templates de pago, en el 99% de los templates de pago siempre tenemos, vamos a ver... Siempre tenemos por aquí lo que sería una carpeta que te ponen los plugins que tú tendrías que tener instalados para que funcione correctamente el tema o template en cuestión. ¿Veis? Entonces lo único que tenemos que hacer es darle con el botón derecho sobre los plugins extraer aquí y si todo está bien ya tendremos aquí todos descomprimidos. Entonces conectaremos a nuestro FTP y lo voy a poner de nuevo una vez que estamos conectados en nuestro FTP tendríamos la carpeta HTTP DOCS en mi caso porque es PLESC si no por ejemplo sería WWW o otra dependiendo de cómo lo tengamos configurado y aquí iremos a WP CONTENT en WP CONTENT simplemente tendremos que ir a PLUGINS en esta carpeta en la de PLUGINS tendremos que arrastrar el contenido es decir, yo cogería iría aquí y estas carpetas que acabo de descomprimir podría arrastrarlas fácilmente en FileXILA dependiendo del gestor FTP que utilicemos pues tendremos que hacerlo de una manera u otra pero muy similar al final sería simplemente subir los ficheros a esta carpeta me está pidiendo la contraseña evidentemente no lo voy a hacer porque no es necesario ya los tengo aquí como podéis ver y no sería necesario como estoy comentando entonces una vez que tenemos los ficheros subidos bien porque lo hemos hecho de forma manual a través de FileXILA y el FTP o bien porque al instalar el FTP los tenemos automáticamente instalados que no activos que sería diferente el siguiente punto es ir a la zona correspondiente una vez que nosotros nos hemos logado como administrador tenéis que fijaros que tenemos una sección que se llamaría plugins y en la sección plugins tenemos automáticamente aquí los plugins instalados que no activos y eso haremos en este caso activarlos por norma general todos estos vendrán desactivados es decir vendrán así vale y nosotros tenemos que irlos activando lo voy a desactivar para que veáis como cambia la cosa aquí ya cambiaría no veis esto ya deja de aparecer esto deja de aparecer etc por tanto lo que vamos a hacer es simplemente ir eligiendo los plugins tenemos que irnos fijando para este caso lo que nos está pidiendo es advanced custom files o como cojones se diga en inglés y le vamos a dar activar 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 este nos va a pedir algunos ajustes que de un momento no vamos a hacer activar y activar y de esa manera nosotros iremos activando los plugins y ya tendremos sin ningún tipo de problema automáticamente lo que son los plugins que necesita el template activos que no configurados luego habría que configurarlos cada plugin tiene sus propias opciones de forma manual es decir por ejemplo vamos a poner alguno que no sea muy agresivo en el sentido de que no se vea pues por ejemplo la configuración que yo tengo para que no se filtre nada en el vídeo porque al final es un poco complejo el tema de sacarlo todo en vídeo para que lo veáis ¿no veis? si vamos a setting si tiene opciones pues aquí podríamos ir definiendo las opciones que tiene y con esto más o menos pues iremos definiendo lo que son los los plugins e instalando los que necesitamos así cuando nosotros queramos tener exactamente igual la página web tendremos todas esas funcionalidades por ejemplo yo estaba probando porque no me gusta no me acaba de convencer el menú que viene por defecto estaba probando mega menú a ver que tal era vamos a ver pero bueno me voy a dejar de momento desactivado y esas cosas ya las veremos hay otra opción que es si queremos si no estamos buscando por ejemplo un plugin en cuestión sobre un tema y queremos simplemente explorar podemos darle a la opción añadir nuevo esto no solo nos va a hacer poder cargar un plugin de otra manera sino que también podemos buscar aquí lo que existe fijaros esta es la opción que hemos explicado ya muchas veces que es para subir un plugin es decir aparte de hacerlo a través del FTP también lo podríamos hacer así que es lo que os he comentado yo muchas veces que no me acabo de convencer por el tema de que si nos da un problema se quedaría colgado y tendríamos que hacer al final pues cambios de forma manual en el FTP optional sería lo mismo vamos a ver por ejemplo Woody Express que es vamos a ver Woody Express está enfocado a la integración facilidad de uso yo estoy buscando un plugin que me permita todo el tema de Twitter Wordpress etc tenerlo unificado entonces vamos a ver sí pero bueno en realidad es que esto tampoco lo necesito vamos a ir por ejemplo a la sección de popular se ha investigado un poquito contact for por ejemplo este está bastante interesante porque ahora mismo no tenemos ninguno para por ejemplo el tema de contacto vale pues en principio ahí tenemos que ir investigando un poco de momento no vamos a indagar mucho porque estos primeros vídeos de Wordpress es simplemente para que veáis cómo se instala y configura un template de pago para nuestro nuestra página web entonces tampoco vamos a entrar en materia porque luego ya haremos un vídeo más avanzado para poder hacerlo vamos a seguir un poco lo que sería la guía la de instalación de la documentación de este template vale el tema de Setup Login Register by Page este lo vamos a dejar de momento porque esto lo vamos a hacer de forma avanzada y ya vamos a a saltar a lo que sería Setup Homepage ¿qué significa esto? significa que sería la página inicial es decir ¿cómo va a ver el usuario cuando ingrese poniendo nuestra dirección web principal? nosotros lo estamos viendo así esa sería la que nosotros hemos definido y vais a ver la diferencia ¿veis? nosotros aquí este template trae muchísimas opciones para definir tu página web principal os voy a dejar un fragmento del vídeo porque quise hacerlo un poco más complejo os dejo otro fragmento del vídeo explicando un poquito lo que es el homepage y las diferentes formas que tenemos que me parece que está bastante bien explicado para que lo veáis porque yo realmente ya lo he hecho de otra forma ya he ido avanzando entonces nuestra homepage es diferente fijaros en una cosa que sería lo siguiente si nosotros vamos aquí que ya lo hemos visto que es un elemento principal de Wordpress a páginas aquí definiremos cuál es nuestra página de inicio ¿qué es lo que ocurre? yo he estado limpiando todo para que podamos tenerlo y verlo de forma más clara y al final yo me he quedado con esta página está basado un poco en el diseño de unos de los que ya existen previamente en el template que nosotros hemos comprado fijaros yo tengo puesto esta no veis que sería la que yo he hecho y si vamos aquí apariencia personalizada a ver dar un segundito fijaros bien donde he ido he ido apariencia y personalizar aquí fijamos la página que nosotros queremos en este template por defecto que aparezca ajustes de la página de inicio veis yo he elegido esta pero sin embargo tendría la de canal de marcos gb tutoriales m a ver si puedo hacer que lo veáis que tenemos aquí canal de marcos gb inicio tutoriales mame yo siempre le pongo el nombre inicio para identificarlo adecuadamente y diferenciarlo del resto de páginas web que yo tenga sobre todo en este momento que yo voy a meter muchísimas más páginas de las que digamos vamos a tener quiero darle un poquito lo que sería aspecto veis y yo aquí lo que he hecho ha sido en lugar de poner tus últimas entradas que simplemente que ponga las últimas noticias he puesto la opción una página estática ¿de dónde podemos sacar cuando hacemos un template cuando tenemos un template de pago gratuito diferentes modelos ya predefinidos de páginas de inicio pues vais a verlo aquí nosotros tenemos diferentes ¿veis? a ver darme un segundito que quiero que lo veáis bien aquí te explica ¿veis? en home cuando nosotros vamos a comprar el template o tenemos el template podemos ver siempre muchas veces todas las opciones que hay y estos son los modelos que yo puedo obtener para poder conseguir diferentes tipos de páginas de inicio hay muchos modelos y tú simplemente coges el que a ti te gusta y lo establecemos sin más ¿qué es lo que ocurre? ahora nosotros vamos a ver ¿veis? que es lo que yo os estaba comentando un poco hemos venido aquí sortcodes ¿veis? y veis un poquito lo que se está diciendo con un estilo de dos columnas con el menú a la izquierda los códigos que necesitamos para poder hacerlo así hay muchas variantes como os estoy diciendo así que simplemente ya con esto tendríamos prácticamente por completo instalado el template y automáticamente ya configurado por defecto para darnos una apariencia similar al que tendríamos no sé chicos no sé con cuál nos quedamos yo me quedaría con había uno darme un segundito vamos a ver creo que me gustaba este este que es este pero lo podemos poner a la izquierda yo pondría este ¿veis? este es el que yo usaría joder lo hemos dicho compaje 5 sería este yo creo ojo que hay versión 2 a ver ver todo vale nosotros queremos este ¿veis? lo marcamos entonces y le vamos a añadir al menú y nos lo pone aquí abajo ¿qué vamos a hacer? lo vamos a arrastrar y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner inicio de momento le vamos a poner inicio ¿por qué? porque ahora vamos a hacer una cosa fijaros nosotros ahora vamos a ir aquí y ya nos aparece inicio ¿qué es lo que tenemos que definir ahora? ahora tenemos que definir cuál sería la página principal ¿vale? pero antes a este le vamos a poner homepage que es el que queremos ¿cómo vamos a hacer eso? fijaros vamos a ir a página porque claro ahora nosotros queremos que este sea la página de inicio el homepage que es como le llaman entonces vamos a coger este que es el que queremos ver es este si no me equivoco si ¿veis? vale pues como es este la edición ¿veis? hemos ido a páginas y le hemos dado a en el buscador a este que es el que nosotros queremos ¿vale? y le vamos a dar a editar porque lo vamos a hacer bien le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner inicio y en este le vamos a poner inicio esto es muy importante porque este es el enlace permanente y este es el nombre inicio ¿vale? entonces menús ¿veis? y ahora ya ha cambiado y ya tendríamos inicio le vamos a dar a guardar ¿vale? y ahora si vamos aquí este sería el que tenemos por defecto pero nosotros queremos establecer esta página para que cuando entren cargan lo primero vale entonces vamos a ajustes y una vez que estamos en ajustes iríamos a lectura ¿veis? y aquí nos pone mostrar tus últimas entradas ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer? una página estática y vamos a elegir inicio página de entrada sería el blog ¿vale? entonces le vamos a dar a guardar cambios y ahora que le vamos a guardar cambios si vamos aquí ¿veis? ya nos aparecería por defecto la página web así que es la que nosotros queremos ¿vale? principal vamos a hacer las cosas estructuradas estamos estableciendo el menú y lo que sería la página de inicio el siguiente punto que ya vamos a tratar y último va a ser simplemente el tema de los widgets que son muy importantes en WordPress y con eso luego ya vamos a hacer vídeos un poquito más avanzado porque con esto ya tendríamos las cosas más básicas con WordPress así que nada compis muchas gracias por verme no olvidéis suscribiros y darle a me gusta que es mucho apoyo y me motiva poder sacar más vídeos muchas gracias gracias